La gente que sufre en el mundo hoy Necesitan de ti y de mí Los niños que lloran sin consolación Necesitan de Cristo Jesús Seguirán sufriendo en desesperación Seguirán llorando sin consolación Ellos necesitan nuestra atención Necesitan de Cristo Jesús En temor y onda en un hospital Necesita de ti y de mí Los cristianos nunca deben descansar Necesitan de Cristo Jesús La gente que no tiene con quien hablar Gente abandonada Gente en soledad Gente derrotada Y así de un padre Necesitan de Cristo Jesús Una prostituta y un criminal Necesitan de ti y de mí Y la gente que no puede estimiar Necesita de Cristo Jesús El apostador que sueña con ganar Y aquel viñito que aprendió a robar Y la gente que no puede estimiar Y la gente que no puede estimiar Y la gente que quiere anotar Necesitan de Cristo Jesús La gente exiliada lejos de su hogar Necesita de ti y de mí Y aquel que toma para olvidar Necesita de Cristo Jesús Y la gente te ha que perder su paz Necesita Dios para no lo vayas Buscar si no hacemos algo Ellos no quedan Necesitan de Cristo Jesús Necesitan de Cristo Jesús ¡Avracias! CC por Antarctica Films Argentina